¿Qué significación tiene para vos el hecho de acceder a un lugar por el que han desfilado las más grandes estrellas internacionales? Bueno, realmente uno se siente muy orgulloso, es más o menos en menor cantidad, en menor proporción, pero es lo que me ha pasado con el teatro del Gran Red, de saber que tantas figuras y grandes se han desfilado por ese escenario y que por ahí aparezco yo. Por eso digo que no soy consciente de lo que vivo, es como que lo mío es todo un sueño y que la persona que actúa arriba en escenario o la que aparece por televisión es otra y no soy yo a veces digo, ¿no? Lo mismo con las personas que parecen que cantan en las radios, digo, la nena esa que canta, digo, siempre, no soy yo. Y bueno, el Luna Park creo que va a ser muy lindo. Además de tomar conciencia de que han desfilado varias figuras, es el gran sello, como le decimos con todos los chicos que estamos conformando la noche de los jóvenes. Después de haber tenido tanto éxito por todo el interior y de haber llenado estadios y de haber, de alguna manera, recogido el cariño de toda esa gente, llegar a Buenos Aires, un público tan diferente, con una forma de vivir y de pensar tan diferente al del interior. Y bueno, y poder cantarles a ellos y traerles la misma propuesta. De alguna manera creo que es una invitación que le estamos haciendo a los chicos de acá para que también se animen a empuñar una guitarra, para que también se animen a cantar y para que también se animen a ser fanáticos de algún intérprete folclórico, ¿no? De la música popular que creo que es realmente lindo porque uno vive vivencias muy importantes. Yo creo que el Lunapark va a ser algo, el sello que estamos esperando todos, a esos grandes recitales que vimos por el interior y terminar acá va a ser muy importante para todos, ¿no? Algo así como una definitiva consagración, ¿no? Es como cerrar un círculo, digamos, ¿no? Exacto, claro. Es como que se salió todo redondo, ¿no? Además, has tenido todas las vivencias en el año, ¿no? Actuar en ciudades, pueblos pequeños del interior del país, en un teatro importante de la capital y ahora, bueno, en diciembre como regalo de Navidad, no antes, anticipándose la Navidad en estos próximos días en el Lunapark. Lo que nos sorprende a todos de pronto es tu naturalidad, tu desenvoltura, yo te he visto en grandes festivales y es que tengo la impresión que nada te inhibe. Es decir, podés tener una multitud de miles y miles de personas, pero salís como quien sale al patio de la casa, ¿no? Es cierto, es cierto. Yo creo que más me inhibe actuar a veces en mi pueblo, en mi propio pueblo, donde la gente me conoce como vivo, quien soy, no porque conozco otras facetas de soledad, sino porque parece que uno no puede sorprender y no puede demostrar otra cosa, ¿no? Porque ya conoce todo, que actuar por ahí ante tanta gente, pero es algo sorprendente, yo siempre le digo a Natalia, digo, esto es algo mágico. Siempre cuando hablan de magia dicen, ay, que está padeando, ya está mintiendo, pero no es que uno diga que uno esté mintiendo, sino que muchas veces uno o se siente cansado o mal anímicamente, porque le pueden pasar millones de cosas en un día, o hay cosas que por ahí lo ponen mal a uno y demás, y el hecho de subir a un escenario, no sé por qué, pero te cambia así. Y no porque uno se esfuerce y diga, uy, ahora tengo que subir, es un trabajo, cambia totalmente, pero también arriba de un escenario es increíble como la gente puede captar tu estado de ánimo, tu, tu, lo, qué es lo que pretendes en el momento, ¿no? Yo siempre digo que lo más lindo que tiene todo esto es el poder comunicarme con tanta gente a la vez y de igual a igual, digamos. Yo siempre dije, soy público arriba del escenario. Muy bien, entonces te invitamos al escenario. Cómo no. Gracias por estar acá. No, gracias por estar. Adelante, Soledad. Y aquí con Natalia, vamos a escucharla. ¿Qué te parece? No hay nieve, soledad ni lluvia, que detenga su sonrisa, dignificando el trabajo, a paso firme en el trabajo, a paso firme en el día, con su chilena figura, quijote de la mañana, delgada de este rocoso, acudiendo a la montaña, mientras te espera en su rancho, la sopa y pilla cantando. Chiletito de la mañana, chile. Chiletito de Pucón, Juanito, honra su sombra, porque la tierra lo quiere y él quiere su tierra noble. Chiletito de Pucón, chilecito de Pucón, te dejó mi corazón. Soñó su paisaje, de haber andado en Pujol, sus soles serían vulcanes. Y Juanito el sembrador, de girasoles gigantes. Silenito de Pujol, Juanito honra su sombra, porque la tierra lo quiere, y él quiere su tierra noble. Silenito de Pujol, te dejó mi corazón. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con un rájido doble. Un agradecimiento a toda mi querida gente de Santa Fe. Y bueno, para decirles más o menos cómo somos los santafesinos. Somos medio duros. ¡Vámonos más! Tengo amigos ranchos fuertes, tengo una guaynita dulce como miel de camata. Cargo plata en el capricho, motoflete que es un rayo, preparado en los dos libres, pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, no preciso de falleces para hacerme bien amar. De chapa tengo guitarra, con mis pájaros cautivos y cordiones gualichados que solo les falta hablar. Aquí en Punta Calla está. Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más. Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Calla está. Si lo ataca la perrada, si lo apura el avís, pero venga, sepa este lugar. Que no hay pago en todo el mundo, pa' curar el dolor y ven, ya como Punta Calla está. Gloria a ser santafesino, tape duro de alma fuerte, que no se sabe doblar. Manos francas, vos amigas, mate, alero, asado y trago, venga, cumpe, estén mis pagos aquí en Punta Calla está. Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más. Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Calla está. Bueno, y no quiero irme sin antes invitar a mi hermana, por supuesto, a Natalia. Vamos a invitarla a cantar, ¿eh? A ver si conocen este tema. ¡Aplausos! 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 Santiago, la chacarera, tiene la gracia que en el mar tiene el pez. Escuchen, este que traigo, del fondo de nuestro cordobés. O le apunen, la encontré, en toda la formilla o cantora. A lo lejos la acompañaban, repite y ánimo de motor. En la casa de los bachecos, guitarra, bombos, palmas y mandolín. Y sepan cómo se toca la chacarera por Ichiri. Y si quieren conocer a un pudiquero, como no hay más. Hoy al lado, Pedro Vergara, que ni dormido, que red y compás. Me han confiado que por los costos no le mezclinan al cantar y bailar. Todos pagos, pero una cosa, hasta que el quince me hizo tocar. De brumba, qué decir, cuando doña Domínguez salía a bailar. Ya le han dicho coplas mejores, yo solo la quería recordar. Y no es para comparar, porque gustan la variedad. Solo sepan que por mis pagos, se acabe el tiempo como el que más. No se olviden que por mi norte, el canto criollo no morirá jamás. Es un juego que en que la peguen, una mil veces renaceré. Tanto atendiendo el jugo en la rioca, que me embarqué y tuvo más. Hablan que hinchas, suenen los bombos, que los randonos, las zapatas. El río Sexto hasta cruz de leche, por sobrevoces, tulpa y totora. Moscatos y chacareras, desde que el día empezó a clarear. Atahualpa conoció el cerro colorado y se acredenció. Indio Pachí que vibra siempre, su puro canto de corazón. Por el Jesús María, la escopla, la jinetiana. El vino y el amor, por su acento a ver, pero todas mis noches también cantó. Cuando el canto es el verdadero, hay nadie que lo pueda detener. En la voz que nace en el pueblo, vive la esencia de nuestro ser. Y no es para comparar, porque gustan la variedad. Solo sepan que por mis malos, ya que le diamos como el que va. Muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que te acompañan estos músicos que están hoy aquí en la Argentina? Bueno, el 4 de noviembre de este año hizo dos años, ¿no? Dos años que están los guitarristas y después el chico del bombo lo cambiamos por... Estaba el padre, pero por razones de salud no pudo seguir y... Bueno, y ahora entró él, pero él hace un año y medio que está con nosotros más o menos. ¿Y son también de Arequitos, provincias de Santa Fe o...? Ellos son de Las Rosas. Ah, de Las Rosas. Sí. Por ahí se quita. Queda 80 kilómetros de Arequitos. Ajá. ¿Y por qué hay en Soledad, pese a haber nacido en tierra santafesina, esta inclinación fervorosa por la chacarera? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? Bueno, esto viene... Yo en realidad cuando me inicié cantando folclore, tenía todo un repertorio litoraleño. Ajá. Bueno, en sí, el litoral siempre fue una zona muy cerrada, igual que Cuyo, digamos, en cuanto a su folclore. Sí. Y, bueno, después empecé, me empezaron a llevar a lugares de Córdoba, ya me empecé a acercar más para el centro del país. Sí. En donde aprendí las primeras chacareras porque realmente me gustaba mucho. Y, bueno, como conocedora de la zona del litoral y como haber nacido ahí, no tenía mucho, este, yo conocimiento de otro tipo de ritmos. Hasta que me empecé a encontrar con otros ritmos nuevos y que me parecía que pegaban con mi personalidad, ¿no? Por ahí, en algún chamamé, era como que yo le ponía mucha fuerza, pero era como que algo me faltaba. Sí. Y faltaba ese ritmo de bombo, ese ritmo de... hasta que, bueno, elegí hacer también chacareras y fue un poco cuando empecé a andar por esta zona, por la zona de Córdoba. Y ahí fue mi gran boom en Córdoba, ¿no? ¿Y a vos también te gusta como Soledad la chacarera? Sí, la verdad. ¿O hay otro ritmo que te interesa más? No, no, me gusta todo tipo de ritmos, sí. Por ahí un poco te inclino más para la chacarera por la fuerza que tiene, pero, bueno, sí, la samba y todo ese tipo de... La samba me gusta mucho mucho. ¿Sí? Sí. Tiene la dulzura, la samba. Soledad, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Argentinísima. Te deseamos a vos, a Natalia, a todos los chicos, un gran éxito en el Luna Park. Y, bueno, y cerramos con una canción titulada... Las Moras. Las Moras. Muy bien. Suerte. Gracias. Boquita dulce como la mora tan solo oídos. Si una me engaña, la otra me tiñe con su color. Vives cautiva como la mora de su sabor. Ven, que en la mano, mira en la boca, te tengo yo. Ven, que en la mano, mira en la boca, te tengo yo. La mora blanca, la mora negra, una me quiere, la otra me deja. Pero ninguna de mi se deja, y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor. Ven, que en la mano, mira en la boca, te tengo yo. Ven, que en la mano, mira en la boca, te tengo yo. La mora blanca, la mora negra, una me quiere, la otra me deja. Pero ninguna de mi se deja, y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor. La mora blanca, la mora negra, una me deja, y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor. Y sin embargo, llena de albibar a mi ilusión. Vives cautiva como la mora de su sabor. Ven, que en la mano, mira en la boca, te tengo yo. Ven, que en la mano, mira en la boca, te tengo yo. La mora blanca, la mora negra, una me quiere, la otra me deja. Pero ninguna de mi se deja, y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor. Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor. Y poco a poco me vuelvo loco. Y poco a poco me vuelvo loco. Y poco a poco me vuelvo loco.